No, lo primero es que vamos a hacer una comisión de trabajo, de concertación. La mayoría de las decisiones que hemos tomado afortunadamente durante estos dos años en esta comisión han sido en consenso. Yo creo que en un clima, es este clima el que hay que empezar a irrigar en toda Colombia. De sectores comprometidos con el desarrollo, con la creación de empleo, que en últimas genera más bienestar, con la formalización y por supuesto con el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Entonces ese trabajo de esa comisión que se nutre de las informaciones que recibimos del gobierno, de las centrales obreras y por supuesto de los gremios, pues los senadores haremos de trabajadores juiciosos y haremos una construcción, haremos la amalgama entre los tres sectores para ver si logramos un acuerdo.